A nuestro colaborador de El Día, él es Salvador Esquivel Villarroel, metodólogo de ciclismo. Mi querido Salvador, qué gusto saludarte, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Muy buenas tardes, mi estimado Sergio, pues siguiendo con el ámbito del pedal y de la fibra dentro del ciclismo, te comento que el pasado fin de semana se efectuó la segunda fecha de la Copa del Mundo en el ciclismo en la modalidad de pista. Esta se llevó a cabo en la ciudad de Glasgow y donde nuestro país tendría solo un representante, y me refiero al ciclista azteca Ignacio de Jesús Prado, oriundo del estado de Guanajuato. Este pedalista tuvo a bien participar en la prueba de ovnium, y para entender un poquito más de qué se trata esta prueba, diremos que esta prueba de ovnium es una competición múltiple donde se realiza sobre un velorno de 250 metros de madera y techado, en la que los ciclistas compiten entre sí. Esta ha tenido a lo largo del tiempo algunas variantes, donde hace aproximadamente cuatro años esta competencia estaba considerada de seis pruebas diferentes, y estas se llevaban a cabo en tres días. Hoy en día, esta se realiza solo con cuatro pruebas, y se realiza en un solo día, y precisamente es en la que el ciclista mexicano tomó parte. Las pruebas son, primero, la prueba de scratch, es una prueba en línea en la cual un grupo de alrededor de 25 a 30 pedalistas compiten entre sí, con conocimiento para ello de las vueltas que dura la prueba. La rama varonil, categoría elite, consta de 15 kilómetros y la femenil de 10. Las posiciones se definen en el sprint final, las clasificaciones por puntos, y estas se reparten de la siguiente manera. El primer lugar obtiene 40 puntos, el segundo 38, el tercero 36, y así sucesivamente hasta el lugar número 20. Quien termina después de este lugar, se le otorga un punto. La segunda prueba, bueno, pues definitivamente se llama Tempo, una prueba que consta de dar al velódromo 40 giros, donde los primeros cinco no darán puntos. Después de la vuelta número 6, a la 40 darán un punto a quien pasa primero por la línea de meta. Esto en cada vuelta. Si uno o varios ciclistas alcanzan el pelotón, se le sumarán 20 puntos a cada uno. La tercera prueba es la prueba, para mí, más emocionante, la prueba por eliminación. Esta va en dependencia del número de competidores, se da una vuelta de agrupamiento, suena el silbato para ver la salud oficial, y ya iniciada la prueba, cada dos vueltas suena la campana para eliminar al último ciclista que pase sobre la línea de meta hasta que quede un solo competidor. En caso de que exista una caída, ponchadura o avería mecánica, se neutraliza la eliminación hasta que todo pelotón se encuentre nuevo integrado. Por último, la prueba por puntos es una competencia en la cual la clasificación final se establece por los puntos ganados y acumulados por los corredores en los sprints, así como por vuelta ganada. La distancia de recorrer dependerá de la categoría de los corredores en pista de 250 metros o menos. Los sprints intermedios se disputarán cada 10 vueltas, la prueba se correrá sobre un múltiplo de 10 vueltas. En las otras pistas, los sprints intermedios se disputarán después de cada número de vueltas equivalente a la distancia más próxima de 2 kilómetros. Se atribuyen en esta prueba 5 puntos al primer corredor de cada sprint, 3 puntos al segundo y 2 al tercero. El último sprint, después de cubrir la distancia completa, se otorgan 10 puntos, 6, 4 y 2 puntos. Si un corredor alcanza el pelotón principal, obtiene 20 puntos. Y si pierde una vuelta sobre el pelotón principal, pierde también 20 puntos. Pues bien, en este evento que fue la segunda Copa de Pista y en esta prueba, el ganador fue el francés Benjamin Thomas, que acumuló a lo largo de las cuatro pruebas 139 unidades. La segunda plaza fue para el pedalista de la Gran Bretaña, Mark Stewart, con 109 unidades. Y la tercera plaza fue para el italiano Francesco Lamont, quien acumuló 106 puntos. Por su parte, nuestro representante, Ignacio de Jesús Prado, estuvo en la casilla número 13. Y pues, a seguir luchando, no le queda de otra para conseguir tan unidad a la plaza para representar dignamente a nuestro país en Tokio 2020. Y aquí, bueno, te dejo un comentario muy personal, y coincide precisamente en que México cuenta con buenos ciclistas, aunque cada vez son menos los que tienen la posibilidad de representar dignamente a nuestro país. Considero que a lo largo de nuestro país tiene posibilidades de poder determinar quién pueda representarnos en eventos de carácter internacional. Primeramente, considerar a personas, otro es considerar a personas capacitadas para seleccionar a ciertos ciclistas. Y hablo específicamente de una comisión técnica capacitada, invitar, por ejemplo, a expedalistas que representan a México en eventos internacionales, para de esa manera hacer una selección de atletas que tengan a bien representar a nuestro país. Cabe hacer mención que la que tiene actualmente está en ese cargo nada más una sola persona y que nunca se ha subido a una bicicleta. Otro factor es considerar un somatotivo específico para los atletas, ya que a lo largo y ancho de nuestro país existen muchísimos pedalistas, pero bueno, de alguna manera también se ven perdidos. Y otro, pues, hacer un calendario específico de pista en nuestro país, donde se considere forzosamente a cada estado para que estos también hagan eventos de pista y de esa forma cada entidad federativa debería hacer una selección estatal para participar a nivel nacional. Y la última, mi estimado Sergio, lo más difícil es trabajar en base a la obtención de recursos para enviar a esos deportistas a afogarse en eventos de carácter internacional, cosa que sigue sucediendo en las distintas ocasiones que van los ciclistas a otro evento. Los institutos son los que salen a flote para poder determinar el recurso que los pedalistas necesitan para retentar a México en diferentes eventos. Mi querido Salvador, totalmente de acuerdo. Y primer punto, lo de Ignacio Pardo, bueno, creo que es un muy buen resultado quedar en un lugar número 13. Es verdaderamente satisfactorio. No con esto digo que no hay que seguir trabajando, ¿no? Ya mencionaste los aspectos por los cuales no avanzan. Y segundo, mi querido Salvador, creo que te faltó otro punto. ¿Hasta cuándo se van a quitar los celos y las envidias de los federativos que, como bien tú dices, no se han subido nunca a una bicicleta y no toman en cuenta la gran experiencia de pedalistas que sufrieron, sudaron y sangraron los eventos de carácter nacional, local e internacional? ¿Hasta cuándo, Salvador? Pues es muy probable, mira, que los pedalistas que estuvimos puedan en determinado tiempo sobre la bicicleta. El ciclismo siempre lo ha comentado, ¿no?, que nos fortaleció ciertos valores y que ahora quien dirige la federación o quien está dentro de ese organismo, ahí la mayoría, yo te aseguro porque los conozco e incluso he estado con ellos en algunas ocasiones, te apuesto, no, nunca se subieron a una bicicleta. Entonces no saben lo que es de veras sudar arriba de una bicicleta. O sea, sí conocen el ciclismo, pero no saben de ciclismo, no lo entienden y mucho menos lo comprenden para poder definir e integrar un grupo de atletas que venga en beneficio de ellos mismos. Y bueno, totalmente de acuerdo en ese sentido. Ok, si es una elección, lo escogen, pero que se rodee, que tomen en cuenta la experiencia. Y esto, no solo en el ciclismo, sino en otros deportes, se ha perdido muchísimo. Mil gracias, Salvador. Hasta la próxima. Él fue Salvador Esquivel Villarroel, metodólogo de ciclismo, en su acostumbrada participación aquí en Señal Deportiva. Hacemos una pausa, volvemos.